Hola, ¿cómo estás? Nuevamente María Soledad Solózano, etóloga felina con más de 15 años de experiencia de trabajar con gatos y hoy junto con Laika queremos hablar de otro tema supremamente importante porque los gatos son depredadores, les encanta cazar y debemos de aprender a cómo jugarles, a cómo no jugarles, cuáles son como las herramientas que podemos utilizar en nuestra casa, no necesitamos nada sofisticado, pero sí aprender cuál es la estrategia porque muchas personas dicen no a mi gato no le interesa y debemos de saber generar ese interés con los gatos, entonces tienes mucho que aprender, está muy pendiente que te vamos a contar.